¡Hola! En este tutorial os vengo a enseñar a hacer estos llaveros de falso azulejo. Solo vas a necesitar 6 materiales y uno de ellos son las bases de los llaveros. Podéis hacer llaveros, colgantes, incluso tenéis bases para pendientes, para pulseras, para anillos... Y como siempre me preguntáis dónde consigo las cosas, estos los compro en la página AliExpress. Y allí los tenéis de todas las formas, de todos los tamaños, de distintos acabados y de muchos precios. Así que podéis comparar precios y además salen bastante económicos. Yo compro este trocito que es para un colgante supuestamente, pero yo lo utilizo como llavero también y por otra parte podéis comprar también este trocito para poner de llavero. O sea que tenéis todos los materiales allí. Y además ahora como tengo algunas ferias y tengo que reponer algunos y quiero hacer unos nuevos diseños que tengo pensado, voy a aprovechar el evento de AliExpress 11 del 11 porque es cuando va a tener los mayores descuentos del año. Para encontrar las bases solo tienes que buscar bases colgantes o bases pulsera, bases pendientes, anillos, lo que quieras. Y como ves ya te salen algunos, estos son los que yo tengo. Comparas precios y además puedes elegir el envío gratis. Y algo muy guay es que algunos te los pueden mandar desde España y el envío va a ser mucho más rápido. Y bueno, mientras llega el 11 del 11 puedes ir obteniendo cupones y descuentos. Y te vas preparando para esas rebajas del sábado 11 y poder así hacer estos llaveros tú mismo. Así que quédate porque ahora mismo te enseño los materiales que necesitas para hacerlos y el paso a paso para que los puedas crear tú mismo. Bueno, para hacer los llaveros o los anillos o los colgantes o pendientes que quieras vas a necesitar tu base para crear lo que tú hayas elegido. En este caso yo he elegido una base de colgante pero que voy a utilizar de llavero. Pero si lo queréis de colgante pues le cogéis la cadenita y se la ponéis y todo eso. Después necesitaréis también unos dibujos de azulejos impresos. Bueno, yo utilizo azulejos porque es lo que me gusta pero podéis utilizar el dibujo que queráis. Podéis hacerlo también del tamaño que queráis y cortarlo o hacerlo justo del tamaño de vuestra base. En este caso mi base es de 2x2 y yo he impreso estos dibujos que son también de 2x2 y dan justito. Pero también tengo otros dibujos que no encajan el tamaño de mi base y que voy a poner como si estuviesen cortados. Para cortar obviamente necesitarás unas tijeras y después para pegar necesitarás un adhesivo. Yo utilizo un adhesivo para decopash de acabado mate pero puedes utilizar cola blanca normal. Un pincel para extender el adhesivo y por último el cristal líquido que ya he utilizado en tutoriales anteriores como en las teselas de goma eva. Y lo podéis encontrar en algunas tiendas de manualidades y si no también podéis preguntar por barniz dimensional o barniz en relieve. Y si no algo que queda genial que para mí es el mejor resultado es la resina que la tienen en muchísimas tiendas de manualidades. Vamos a empezar con el paso a paso. Empezamos por imprimir los diseños que nosotros hayamos querido o que más nos gusten y los recortamos en el tamaño de nuestra base. Podéis buscar por internet si queréis azulejos pues buscáis por azulejo, en Pinterest, en Google, en donde vosotros queráis. Y tenéis muchísimas, muchísimas fotografías de azulejos y dibujos y diseños. Así que seguro que encontráis el que más os guste. Lo imprimís en papel normal con una impresora normal, no tiene que ser nada especial. Y una vez que lo tengas cortado en la medida que quieras aplicas el adhesivo en la base y lo extiendes bien con el pincel. Cuando tengas el adhesivo aplicado le pegas el papel y simplemente con lo que te ha quedado de adhesivo en el pincel pues se lo pasas por encima para fijarlo bien. Y así lo dejas secar. Cuando lo tengas seco es hora de aplicar el cristal líquido o la resina o el barniz emocional o de relieve, lo que tú hayas escogido. Y se aplica directamente sobre la base. Este cristal líquido de Coart queda cuando está fresco con un acabado blanco pero después cuando seca ya veréis que queda transparente y con el efecto cristal. Con el paso de los minutos se va extendiendo bien y queda más liso de lo que lo habéis aplicado al principio. Eso sí, lo tenéis que dejar en un sitio bien horizontal. Y cuando seca queda este efecto. En la imagen cuando lo ves así no se ve nada especial pero cuando lo cojo se nota el efecto cristal que tiene el llavero y que además nos va a proteger el diseño. Y así hacemos un efecto de falso azulejo. Yo como les quiero hacerlo en llavero le pongo la anilla para el llavero que también la tenéis en Aliexpress. Tenéis también muchos acabados, no solo en plateado, la tenéis en otros acabados. Así que solo es engancharlo y listo ya tienes acabado el llavero en solo cuatro pasitos. Puedes hacer todos los diseños que quieras, incluso pintarlo tú y ponerle tu dibujo dentro del llavero o del pendiente o del colgante o del anillo o lo que quieras. Espero que te haya gustado este tutorial, que te haya sido útil y si es así dale a me gusta y suscríbete si no lo has hecho ya porque si no te vas a perder muchas cosas que tengo preparadas para ti. Y además me puedes seguir en las redes sociales porque ahí enseño en lo que estoy trabajando en cada momento. Y como siempre que tengas un feliz y creativo día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.